La Fiscalía General del Estado convoca esta rueda de prensa precisamente para dar a conocer estos avances que se tienen en torno a la carpeta de investigación que se lleva a cabo por la muerte de la joven Ana Daniela, quien fue encontrada el pasado 30 de noviembre de este año y en esta ciudad de Guanajuato, en su habitación sin vida. De acuerdo a las primeras indagaciones y la información integrada puntualmente por el agente del Ministerio Público, quien tiene a cargo esta carpeta de investigación, el día de hoy se ha aglosado el resultado de la necropsia de ley practicada por el médico forense, que entre otras cosas se establece como causa de muerte, asfixia por estrangulamiento de la menor, perdón, de la joven Ana Daniela. Esta es la causa de muerte que revela los médicos forenses que han integrado el dictamen correspondiente y que desde luego detallan puntualmente, detalladamente, lo que advirtieron al momento de la práctica de la necropsia. Por su parte, el agente del Ministerio Público se ha llevado, ha integrado todos los trabajos de campo hechos por los agentes de investigación y, por supuesto, todas las diligencias que consta de diversas entrevistas de familiares, de las personas cercanas, así como los testigos directos y circunstanciales de los hechos y, sobre todo, los tendientes a los detalles del ingreso al donde fue encontrada sin vida y se tienen diversos videos en análisis en este momento, los cuales están revelando datos importantes que fortalecen las líneas de investigación con las que contamos hasta este momento. Desde luego que la causa de muerte que se ha determinado de la joven Ana Daniela ha profundizado los dictámenes que estamos en espera, precisamente, y que se habían ordenado ya con antelación, tanto dictámenes de la parte forense, química, genética y, por supuesto, un peritaje de análisis criminal de diversos hechos que nos pudieran dar pauta y pábulo al esclarecimiento total del caso. El señor rector general de la Universidad de Guanajuato, el doctor Guerrero Agripino, de manera muy respetuosa, entabló comunicación conmigo y nos pidió mantenernos desde el inicio de este lamentable hallazgo en contacto y dándole a conocer los avances del mismo, solamente para efecto de que en una colaboración respetuosa con un equipo de especialistas de la Universidad de Guanajuato, coadyuven en la parte técnica científica para que abone precisamente lo que todos queremos, que es el esclarecimiento de este lamentable suceso. Desde luego que los mantendremos informados de los avances que se tienen de ello y si fuera de manera diaria, diario lo estaremos dando a conocer, se ha comunicado a través de una rueda de prensa. Por el momento es lo que podemos nosotros informar, pero desde luego que estoy, por supuesto, a la escucha de cualquier comentario y de sus dudas que tengan respecto a este caso. Fiscal, su hermano de Daniela, Agustín, publicó en su juicio que el asustador de la NECAP se había sido el homicidio, ¿qué interesa al respecto sobre esta declaración? Lo acabo de decir. Bueno, en respecto a lo que se ha investigado y encontrado con videos y con lo que se ha, bueno, entrojado a la gente, ¿ya ha determinado algún sospechoso? ¿Ya ha determinado un sospechoso? ¿Qué interesa a alguien, amigo, amigo, amigo? De acuerdo a la causa de muerte que se ha advertido por parte de los médicos legistas y de acuerdo a cómo fue encontrado el cuerpo sin vida en el lugar del hallazgo, se pudiera a primera vista haber pensado en un hecho diverso a un homicidio. Sin embargo, en la espera, como lo hemos hecho siempre de los resultados en la parte técnica científica, nos arrojan que la causa de muerte es una asfixia por estrangulamiento, lo cual puede inferir en posibilidad la intervención de terceras personas. Desde luego que la corroboración de ello, y por eso la insistencia, es de los dictámenes que tenemos pendientes, sobre todo el de criminalística y uno de química y genética forense, para efecto de que nos puedan corroborar esto, esta posibilidad que existe de acuerdo a esta causa de muerte señalada por los médicos legistas. ¿Puede que la víctima tenía pareja? ¿No se ha hablado de su tema en la pareja? ¿Y si es pareja? Bueno, así exactamente como lo has dicho, es parte de las indagaciones que se están llevando en este momento. Desde luego que al conocer nosotros esta causa de muerte y además esta posibilidad que se ha aperturado, dada la causa de muerte dictaminada por los médicos legistas, por supuesto que hay una parte de la investigación que se ha profundizado, como ya lo decía, sobre todo en la parte que estamos nosotros trabajando ahora con una mayor velocidad. Fiscal, precisamente sobre lo que acabo de comentar, el resultado de la bibliotecidad, la asistencia por el ordenamiento, se determinó si fue con un objeto o con las manos de una persona. Y mi otra pregunta es, ¿qué tipo de equipo técnico-científico o qué tipo de especialistas estarían de la universidad? ¿En qué parte técnico-científica de esta investigación estarían participando en colaboración con la investigación? Bueno, sin duda en la parte técnico-científica sería en esta última parte, la parte de medicina legal, sin duda. Que es precisamente en lo cual queremos ser muy puntuales y por ello la convocatoria de esta rueda de prensa y poder dar a conocer la causa de muerte. Sin duda, los médicos forenses han sido muy puntuales al hacer esta determinación de acuerdo a su necropsia practicada y que advierte la causa de muerte, como ya lo decía, una asfixia por estrangulación. Y también lo decía y lo quiero reiterar de manera subrayada, lo cual infiere una posibilidad de la intervención de terceras personas, sin que esto se corrobore, pero también sin que estemos descartando algún otro suceso. Desde luego que la colaboración es en los avances que hemos podido compartir, tanto con ustedes como con los familiares y algunos que hemos profundizado más en la parte técnico-científica. Sin duda, el abono de lo que pueda contribuir especialistas en esta materia siempre será bienvenido como parte de las indagaciones que lleva a cabo la Fiscalía. ¿La policía preventiva anunció que estaba suspendida al día del hallazgo? ¿Estaba suspendida al día del hallazgo? Es incorrecto. No quiero, solamente quiero seguir a puntualizar, yo no quiero polemizar respecto a esto, es forma, hay una serie de datos que forman parte de la investigación y que desde luego estos datos debemos ser sumamente cuidadosos quienes tenemos el resguardo legal inclusive de ellos, pero solamente para efecto de poder dar contestación, se preguntan, no era tal como lo aseveraron, si es que fue de esa manera. Evidentemente el hallazgo que como nosotros, nuestros peritos forenses criminalísticos se encontraron en el lugar, está perfectamente, tenemos la evidencia al respecto fotográfica y de video que tenemos del lugar de la escena y que en su momento podremos presentar en un caso o que podríamos, o que formará parte y que ya forma parte de la carpeta de investigación, pero no necesariamente como se lo refirieron si fue así, letrísticamente, así como usted se lo comentaron. Sí, dígame, aproveche. Sobre si cuánto es el número de especialistas de la UPS que ya se han decidido, el número que participaría en esta investigación y segunda, si se estaría tomando este caso como posible de minicidio por, digo, todas las circunstancias que han obtenido hasta este momento. Bueno, digo solamente para contarle cualquier hallazgo en donde exista el hallazgo, se advierta la pérdida de vida de una mujer, se lleva a cabo bajo los protocolos respectivos, precisamente eso, porque no sabemos qué aconteció ni cómo aconteció, de tal suerte que se ciñe a los protocolos, no solamente del feminicidio, sino de todos los que llevan a cabo en la parte de la investigación técnico-científica que se debe de dar cualquier evento en donde perda la vida una persona. Y desde luego uno de los protocolos que se siguen es este que usted mencionó, sin duda, y esto fue aplicado desde el inicio. Presidente, por favor, si me puede comentar cuántas entrevistas se realizaron en este proceso de investigación y qué sigue después de la investigación o a los familiares, qué sería, digamos, en el tipo de investigación. Bien, nosotros hemos entrevistado un sinnúmero de personas, sin embargo, las que han abonado a los datos más significativos dentro de la entrevista son 18, 18 entrevistas que han abonado significativamente al integrar la carpeta de investigación y de las cuales tenemos registro y que sin duda estamos en este momento, en este momento se están entrevistando a más de cinco personas que pudimos llegar y que tienen datos que pudieran ser relevantes para la misma. Y desde luego, por supuesto, que si alguien de cuando se dé a conocer, también se está dando a conocer este hecho de la parte mediática, tiene algún dato que nos pueda abonar o contribuir a la investigación para su esclarecimiento, siempre serán bienvenidos. Pero estamos trabajando con un grupo permanente, 24 horas al día en este caso y la pretensión es poderlo esclarecer de la manera más ágil posible. ¿Ya se entregó el protocolo? Así es. ¿Qué sigue en el protocolo de investigación? La procedencia es poder esclarecer el caso una vez que tengamos integrados todos los elementos técnicos, científicos, que nos dan la parte objetiva y por supuesto que abonan al trabajo que vienen haciendo los agentes de campo, que ellos son los que han detectado, por ejemplo, los lugares en donde tenemos los videos que se han asegurado. Tenemos diversos videos asegurados y que se han podido estar en el proceso de análisis ahorita con un grupo de analistas que asigné al caso para que pudieran dar mayor, pudieran agilizar el resultado de su análisis, no solamente en la parte de los videos, sino en toda la parte integral alrededor de este caso. Por supuesto, el apoyo que se ha brindado en todos los casos en donde se intervenimos. Sí, dígame. ¿Qué mensaje puede usted mandar a propósito de las manifestaciones y las expresiones que le hicieron muchas, muchas jóvenes en las que hablaban justo de la muerte de estas chicas que ahora se ve como posible, porque este fue un reclamo que varios que se expresaron en nuestras protestas de día? ¿Qué mensaje puede usted dirigir a este reclamo de estas jóvenes? Yo siempre me he mantenido muy respetuoso ante las manifestaciones hechas por este y por cualquier grupo de personas. Sí, al final del día creo que estas manifestaciones me parece que no deben de ser desoídas, son manifestaciones en las cuales nosotros como encargados en este caso del esclarecimiento de este caso tienen que ser también escuchadas, sí, y sobre todo hay muchas veces que las manifestaciones, hablo en general, no propiamente de esta, que tienen una legítima razón de ser, hay ocasiones en las cuales no están debidamente informadas, sí, pero desde luego que ninguna una ni una ni otra hay que desoírlos, al contrario, sí, el hecho de que nosotros estemos desde el día sábado que conocimos el caso y se haya llevado a cabo todas las acciones tendientes a su esclarecimiento, de manera inicial siempre se pensó de una manera, así como se lo refirieron quizás a algún compañero por parte de otras instancias. Sin embargo, nosotros no podíamos hacer un pronunciamiento al respecto hasta que no tuviéramos los elementos objetivos, los elementos científicos al respecto como lo hemos hecho desde el día de ayer y hoy, y así nos mantendremos. Me parece que el mensaje que tendremos que mandar no nada más a ellos y anotar a la ciudadanía es una plena certeza de que el caso será investigado, se agotarán todas las pruebas necesarias en la parte científica y por supuesto la investigación de campo para esclarecerlo de manera plena. Si en este caso, intervención de terceras personas, tendremos que llevar a quien fue el probable imputado ante un juez. Si no lo fue, también decirlo y también decirlo de manera amplia con los datos que tengamos acopiados en la carpeta de investigación. Pero yo creo que nadie podremos precipitarnos a hacer una afirmación si no tenemos los datos de prueba necesarios para hacerlo. Por eso nosotros hemos sido, estamos informando lo que podemos hacer legalmente, pero además también lo que ya tenemos integrado a la carpeta de investigación. ¿A través del análisis de los videos se ha logrado detectar la presencia o en sí de la presencia responsable? Los videos son reveladores, por supuesto, por sí solos y desde luego que contribuirán significativamente a la investigación, es lo que puedo comentar en este momento. ¿Se tiene algún mensaje para la gente que está investigando el caso de las redes sociales? ¿Ha sido muy importante esa pregunta? Bueno, siempre, a mí me parece que la información que se ventila en las redes sociales, cuando es una información certera, cuando es una información con sustento siempre es, siempre debe de ser bien, bienvenida, siempre debe ser difundida. Caso contrario, pues cuando no lo es, ¿no? Hay mucha información falsa, hay mucha información sin sustento. Lo que quiero decir es que ojalá y esta información que estamos dando a conocer también pueda, que tiene sustento claro en la carpeta de investigación, pueda darse a conocer por los mismos medios. A quien se manifieste de la manera en que lo sea, ojalá y también se pueda hacerlo informadamente y con sustento y sabedores de que las autoridades están llevando a cabo su tarea, estamos llevando a cabo todas las acciones para poderlo esclarecer de manera plena. Y a mí me parece un gesto muy importante y trascendente, inédito inclusive, el ofertamiento claro, puntual de la Universidad de Guanajuato, otra vez en voz del señor Rector General, para contribuir precisamente en materia de investigación en la parte técnico-científico, lo cual sin duda abonará también significativamente a lo que hemos hecho ya dentro de la Fiscalía. ¿Y sabe cuánto es el número de personas que va a estar por hoy? Bueno, su ofertamiento fue el que fuera necesario para poderlo hacer, desde luego nosotros contamos con personal médico forense, pero hay especialistas, como ustedes lo saben, en diferentes ramas que la Universidad de Guanajuato tiene, desde luego que pudieran contribuir a lo que estamos hablando aquí. ¿Y sabe más o menos en cuánto se tendrá respuesta en una medicina a todas estas pruebas? Bien, nosotros estamos en espera solamente ahora. La causa de muerte ya la tenemos. La contribución a la que estoy hablando es en cuanto a la mecánica de los hechos, en base a los indicios encontrados y en la práctica del helicóptero y por supuesto a los que estamos indagando de campo, conforme a los datos de investigación. ¿Pero tiene más o menos en cuánto tiempo puede determinarse a los hechos de la medicina? Nosotros esperamos que pueda ser a la brevedad posible, desde luego que el sustento claro debe de ser en la parte científica antes de poder hacer una presunción diferente en base a una hipótesis sin sustento. Y eso es este tema, les agradezco muchísimo a todos. El gobernador tiene toda la razón, hay unas líneas respecto al caso. Esa es mi especialidad. ¿Cómo dijo? En respeto a su tiempo y dado que se quieren ya ausentar, solamente contestaré una pregunta, dígame. Bueno, pues sobre la, si ya tienen ustedes líneas de investigación, ¿cuáles serían o no los asesinarles? Sí, desde luego que la unidad especializada en homicidios ubicada en Celaya, es a quien instruíse, se abocara al caso, se hiciera cargo del mismo, igual que el fiscal regional de esta región de la fiscalía. Y por supuesto que el informe que he tenido al corte del día de hoy es que tenemos una línea de investigación, una línea de investigación claras respecto a las actividades que estaba llevando a cabo el exalcalde, a una serie de datos que se han acopiado dentro de la carpeta de investigación con motivo de su deceso privado de la vida por una persona por arma de fuego. Tenemos videos de este caso y donde se advierte con claridad el lamentable evento y desde luego que esto ha abonado también a poder contribuir y avanzar en la investigación. Estaremos integrando la carpeta de todos los datos de prueba que se ha solicitado dentro de la misma para poder llevar con un juez y hacer la solicitud correspondiente de las órdenes en contra de las personas que fueron. Pero esto será en poco tiempo, en muy poco tiempo. ¿Puedo hablar de las líneas de investigación? Bueno, pues evidentemente no, porque estaríamos hablando de quién fue. ¿Pero es el requisito de las actividades que estaban en la zona? Sí, porque él estaba allí, porque estaba en este lugar, porque parte de lo que nosotros tenemos en este momento dictados, que fue, como ustedes lo saben, fue en el interior de unas oficinas, y en donde entró una persona, bueno, varias, pero una, llega una persona armada y última, tanto al alcalde, bueno, le dispara a él y a varias personas más que estaban en el interior. De ahí son trasladadas, lesionadas y fallecen unas en trayecto y otras al llegar a atención médica. Desde luego que las actividades que estaba haciendo en ese día, todo quiere ir en torno para poder conocer las circunstancias precisamente del hecho, y a esas circunstancias son a las que me refiero, pero… ¿Las actividades que estaba haciendo ese día con motivo del seso? Porque no fue en su casa, fue en unas oficinas en las que aconteció el suceso. Entonces, les agradezco mucho a todos. Bueno, es un placer, por favor, a todas las personas que murieron, somos porque se habla de que en algunos años, de que la esposa ya falleció, que el hijo, que entonces más bien si los juegan, para que esos datos, aparte de la huestetanía, ¿quién murió y quiénes serían nosotros serían los trabajadores de familiares y hijos? Sí, con todo gusto. De hecho, nosotros hemos… pediré que precisemos a través de un comunicado a las personas que perdieron la vida. Desde luego que tienes razón, ha habido una información errónea de… por alguna razón, son tres personas las que han perdido, que perdieron la vida. Sí, no son del total de lesionados, tenemos personas lesionadas también, entre ellos la esposa, sí, que está recibiendo atención médica desde el día del evento. Hemos podido ya recabar también de otra persona lesionada su testimonio y bueno, esto es lo que ha contribuido dentro. Los nombres y las personas, con todo gusto, me comprometo a admitirlas, por supuesto. ¿Cuántos designados son? Bueno, inicialmente eran cuatro y… inicialmente. Es lo que les puedo contestar en este momento. Muchas gracias. ¿Acerca de la balancera que también se sustituyó el chabado aquí a las acuerdas de las instalaciones de la gestión, nos pueden explicar finalmente, son a los que venían persiguiendo, si estuvieran en el premio organizado? Sí, miren, les adelanto muy rápido solamente para no dejar sin contestar la pregunta, pero esto es un comunicado que ya tenemos hecho, lo vamos a mandar en un momento más de este caso. Sí, tenemos varias personas detenidas en este caso. Sí, la Fuerza de Seguridad Pública tuvo una intervención muy oportuna y lograron la detención de los culpados y bueno, ya les tenéis en el comunicado para precisar puntualmente este caso, se los mandaremos. De nada, Vero. ¿Por qué no pregunta, Vero? Por eso estoy, para poderle informar lo que necesita. De nada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.